Hablaba de mundo deportivo. Hay muchos compañeros que se han alegrado tanto. De verdad, que se han alegrado tanto. No sé si por envidia, por rabia, por defender un periodismo en el que ellos creen y consideran que esto no es periodismo. Pero en algunos casos, en algunos casos, se nota tanto odio, tanto odio, que dejo, tan mal lo estamos haciendo, tan nocivos somos para la profesión. Pero de verdad, he notado a periodistas tan felices que si hemos conseguido que sonrían por fin, ya me doy por satisfecho. Vamos a repasar lo que ha dicho la prensa. Venga, y los tweets y todo esto. El veto del FC Barcelona a punto a pelota ha sido noticia en prácticamente todos los medios de comunicación de este país e incluso ha cruzado nuestras fronteras. La repercusión ha sido especialmente brutal en internet. En Twitter, punto a pelota fue trending topic el pasado viernes durante 12 horas seguidas. Muchos medios se han dedicado simplemente a informar, pero varios han opinado como es el caso de Toni Padilla en el diario Ara. Una oportunidad caída del cielo. El Barça retira las acreditaciones de punto a pelota. En el fondo, por una noticia que no hacía mucho daño, ya que ni Zubizarreta ni Bartomeu decían nada malo en el famoso vídeo. Tan tímido tantas otras veces, al club le ha caído del cielo una oportunidad para actuar contra un medio poco querido en casa, y poder decir que planta cara a la caverna. En este asunto, evidentemente, también hay muchas opiniones contrarias a punto a pelota. Un claro ejemplo, este comentario editorial del diario Marca. No todo vale. Causa estupor la polémica suscitada por el atraco de un periodista de punto a pelota. El fin no siempre justifica a los medios. La censurable actuación de Intereconomia Televisión sobrepasa las líneas rojas que custodian los valores del periodismo. Lo que no nos gusta es que se falte a la verdad. Nosotros en ningún momento utilizamos una cámara oculta, así que los compañeros del diario Marca mienten en esta contraportada. El presidente del Hospitalet quedó retratado al colaborar con punto a pelota para, con una cámara oculta de por medio, tratar de sonsacar información a los directivos del Barça sobre la renovación de Guardiola. El diario La Vanguardia también miente en esta noticia. Un redactor del programa a punto a pelota indujo al presidente del Hospitalet, Miguel García, para sonsacar la información a los responsables deportivos del FC Barcelona, con quienes coincidía en un acto, para captar con una cámara oculta la posible exclusiva. En Twitter, muchos compañeros de profesión también han opinado. El blog Bar Deportes retuitea este comentario. Creo que punto a pelota tendría que actuar en consecuencia y vetar al Barça, no volviendo a hablar de él nunca más. Ignacy Taltabul, de Ona FM, también hace un retuit. El Barça se atreve con punto a pelota, el mismo Barça que no se atrevió con Pepe y el Real Madrid. Rafa Sauquillo, Radio Marca. Sandro, ¿y yo que pensaba que lo de vetar y amordazar solo lo hacían Lopera, Astiazarán y Roures? Marc Guillén, de Barça Televisión, retuitea el siguiente comentario. Punto a pelota saca información de escondidas a los directivos del Barça, y añade. Vomitivo es poco, yo se lo prohibiría todo. Sandra Sarmiento, Barça Televisión. Gente que se queja de que Guardiola cierra los entrenos, pero el primer día que los abre, intenta leerle los labios puteando al resto. José Luis López, Mundo Deportivo. Como la basura cada una en su contenedor, Sálvame o Gran Hermano, no esconden qué son y qué pretenden, mientras que punto a pelota juega el engaño. Bueno, habéis comprobado un poco que hay de todo como en Botica. Por cierto, me están llegando un montón de mensajes de compañeros, gracias a todos, y sé que muchos no podéis aparecer públicamente a decir que estáis con nosotros. Sé que muchos estaríais sentados aquí, me lo estáis diciendo, que os sentaríais en estos banquillos, pero no podríais ir a trabajar a vuestra empresa el día siguiente. Con lo cual lo entiendo. Valoro mucho los mensajes de cariño que no han salido públicamente, porque no podéis, porque estáis en los medios que estáis, pero sé que estáis con nosotros. No hace falta, lo sé, ¿vale? Que lo sepáis. Nos critican por leer los labios de Guardiola. Ahora no se pueden leer labios porque a alguien se le ha ocurrido que no. Porque si leemos los labios de Guardiola, ya no te dejan grabar los 15 minutos de entrenamiento. Llevamos 18 años leyendo labios. Me acuerdo yo en Canal Plus, que empezamos a leer un día después, que teníamos sordomudos, ¿verdad? Que nos hacían un favor y nos grababan, nos decían lo que, en fin, leían los labios. En aquella época decíamos que esto era periodismo de investigación. Ahora, como lo hace Punto Pelota, vamos a machacar, vamos.